Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida de Squad Random Que salió el otro día en directo en Facebook Que si no me miran por ahí, les recomiendo que se pasen Que estoy haciendo streams ahí de 3 horas mínimo Así que si se quieren pasar cuando prenda El link está en la descripción, es Facebook Así que es bastante fácil que todos tengan Simplemente van ahí, me dejan like en la página, me siguen Y les va a llegar notificación cuando esté en directo Y otra cosa, por si quieren enterarse bien Síganme en mi Instagram, ok, que es este que está apareciendo en pantalla Que ahí es donde también aviso con una historia Y nada, pongo el deslizar, por si están en celular Pueden deslizar para arriba fácilmente Así que nada amigos, muchas gracias por el aguante Dejen un like si les gusta Y si quieren más, y nada amigos, nos vemos durante el mismo Chau Hola Hola ¿Qué onda? Hola ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Hola Hola ¿Dónde vamos? Hola ¿Estás en directo, intocable? ¿Cómo? ¿Vos estás haciendo directo ahora? No ¿Y por qué está allá? ¿TTV adelante? ¿TTV? Hola Yo soy TTV intocable Ah, pero vos haces directos, a veces No Yo no soy YouTube Ah, ok Hola ¿Caemos acá en esta casa? Faman ahí ¿Por qué está diciendo hola todo el rato el otro? ¡No, no! ¡Acá hay uno, boludo! ¿Usted qué es, Heráctis? ¿Cómo? ¿De dónde es? ¿Yo? ¿De dónde soy? No, de Uruguay, de Uruguay ¿Pero usted es de Heretics? No, no, no Soy fan de Heretics ¿Vos? ¿Conseguí de Heretics? Obvio Yo soy fan de Grefg Yo ya lo conocí Ah, ¿sí? ¿En serio? Ah ¿Vos me podés hacer conocerlo? Porfa No, es que yo soy de Colombia Ah, pero pensé que eras el amigo de él, vos Uy, acá tengo gente, boludo ¿No sos amigo de él, vos? Eh ¿Qué pasó? No, muchas veces Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tranquilo Eh, envíame la clima Para que nos quememos uno todo Amigos, ¿qué? Ahí te agrego, ahí te agrego Intocable Dale, paño No, no, no Ay, man Qué asco Dale a escopeta, boludo Gris, man Let's see, let's see Uh, uh, uh Joint Party Hola, hola, hola Intocable, ¿me escuchás? Intocable, ¿me escuchás? Sí ¿Me copia? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos a jugar unas partiditas Mirás a nuevas skins Mirás a nuevas skins ¿Qué hay nuevas skins en la tienda? Sí, míralas Fua, está buenísima esa Obvio A vos Se recarga pavos ¿Qué? Se recarga pavos ¿Vas a cargar pavos vos? No, que si se recarga Yo no, yo no Yo no tengo No tengo Para recargar Yo tampoco Pero vos sos amigo De TheGrefg Decirle que te regale la skin No, y no Queca y no juego con él Y pero que Vos lo conocés O sea, ¿lo conociste nomás O es tu amigo? No, solo lo conocí ¿En dónde? ¿En dónde lo conociste? Ah, ¿él fue para ahí? Obvio Fui unos días por acá ¿Vos que sos de Medellín? No, yo soy de un pueblo Que queda cerca de Cali ¿Conoces Cali? O sea, por nombre sí Pero nunca fui Yo vivo a tres horas de Cali A ocho horas de Bogotá A ocho horas de Bogotá Ah, sí, sí Por nombre conozco Porque conozco todos sus lugares Ah Pero es de Uruguay, ¿no? Sí, soy uruguayo, tío ¿Cuántas victorias más que tránsito le tenés vos? Yo tengo muy poquitas ¿En serio me lo estás contando? Yo tengo apenas veinte Ah, ok Ok, ¿dónde vamos? Yo soy de PC Yo soy de PC, ¿sí? ¿Vos? No, yo soy de Mando Ah, ok Vamos, mirá Vamos acá, vamos acá Ahí nos marqué si podemos Porque ahí Hay mucho loot ahí Y ahí podemos ganar la partida Yo creo Usted ya hizo la primera Usted ya ganó la primera partida Yo, sí, gané una Pero me la ganaron A ver, sí, en Squad Me la ganaron Porque yo nunca gané una ¿Y desde qué temporada juega usted? Yo desde la temporada Seis, creo Cinco, por ahí Yo juego desde la siete Ah, ok Estamos parecidos, entonces Debemos jugar medio parecidos Vos y yo Sí En qué casa caemos Estamos acá No viene nadie Así que cae donde vos quieras Estamos solos ¿Viste? Por eso caigo acá ¿Dónde? ¿Dónde viene un tubo? ¿Dónde? ¿Dónde? No, no vino nadie Ah, no me vuelo Sí, sí Es lo que te digo Por eso yo caigo acá Porque no cae nadie A mí no me gusta caer Donde hay gente Porque me matan ¿Usted entiende Lo que yo le quiero decir? Sí Pero acá no toca Como está difícil Se le puso el PC Pero usted siempre ha buscado en PC Usted siempre ha buscado en PC ¿Y ahora te pasas a mando o qué? No Oh, jugaste Este es un mini Ah, gracias, gracias ¡Fua! ¿Cómo tenés 100 de escudo ya? ¿Vos sos hacker? No, yo no Encontré una poción ¿Una poción? ¿Te encontraste? ¿Poción de qué? Escudo y mini Ah, ok, ok Acá es un apago Te llevo un escudo Te llevo un escudo Sí, sí Necesito, necesito I need, I need Te lo llevo Man, yo quiero conocer A lo de Heretics ¿Vos me ayudás a conocerlo o no? No, Filo ¿Cómo hago? Y si sos fan ¿Por qué no tallás Heretics? Así como yo estoy tallando Va a ver si me cambié el nombre ¿Qué te va a poner Heretics también? Sí Pero en mayúsculas ¡Wow! Tengo poción Tengo mini escudo Tengo un mini escudo Para que pongas a 100 de vida Ok, ok Sí, yo tengo escudo de 50 Tengo yo Pero necesito una poción chica Sí, acá yo tengo Yo tengo 3 Vos tenés 3 pociones chica Sí Uy, RPG Me lo llevo Ok, ok Con eso ya ganamos Ya ganamos Esta está ganada Esta está ganada Mira, acá te tiro el mini Acá te tiro 3 minis Ok, ok, ok Eh, ¿cuántos años tenemos? 12 12 Yo tengo 18 Pero es que soy muy noob, loco ¿Por qué soy tan noob Cuando te juego? Yo no sé ¿Vos cómo decís que se puede mejorar? ¿Qué hay que hacer para mejorar? Para ser pro como Como los de Heretics No, pues yo juego mucho creativo Yo juego mucho PPP ¿Vamos a echar unos PPP ahorita o qué? ¿Vos querés echar PPP contra mí? ¿Por qué? ¿Me querés ganar? ¿Me querés humillar o qué? No, pues Así aprendí yo a jugar Jugando contra manes buenos Jugando contra manes buenos Pero yo no soy bueno Obvio Ah, ¿vos querés que yo juegue contra vos? Porque vos sos bueno Así yo aprendo Obvio Así aprendí Así aprendí la cacha Ah, ok, ok Gracias, gracias por intentar ayudar Mira, acá le doy una poción Ok, ok Una poción ahí Rica, rica Ok, la lleva Y vos cuántas victorias magistrales tenés en total En total de todo En total Como 50 ¿50? Fua, loco Mira, acá hay otra poción Tenés mucha Y después sí que tenés poca, ¿eh? Mentiroso No, pues 20 tengo en solo Ah, ok, ok Pensé que me habías mentido Mira, acá tengo más minis ¿Cuántas minis? Yo tengo Estas tengo, mira Suelta eso y coja la poción Ah, esta que coja Ok, cojo, cojo Eh, hay gente allá Hay gente allá Mira Uh, uh No le pegué ni una, boludo Uh, uh Está blanco Dale, dale, dale Uh, disparé sin querer Perdón Cuidado que está por ahí delante Mirá, ya está, ya está Puso pared, puso pared Está solo Ya, ya sé Perdón si hablo mucho Que me pongo nervioso Ágale Tranquilo Allá se va, mirá, mirá Muerto, muerto, muerto Fluffy Muffin Cuidado, el colega ¿Dónde está? No, por ahí no es Tiene, tiene las agujas Lo agarro, lo agarro Dejo una poción Ya tengo tres más Mirá, ya está el otro, ya está el otro Uh Man, es que esta arma está buenísima Mirá, ya tenemos lancha para ir, ¿no? Vámonos en lancha Vamos, vamos en lancha Vamos en lancha Ey, ¿para vos quién es el más pro de Eretix? ¿De Grefg? Chihuay de Grefg Chihuay de Grefg Gol Sí, para mí también Chicos, muy bueno Vamos, vamos Subite, subite Yo le voy a mandar un mensaje a Chihuah Le voy a decir que me juegue mano a mano Uno versus uno ¿Y ya conociste a Chihuahua en persona? No, a Chihuahua ¿Lo querés conocer o no? Ah, obvio Qué bueno conocer a todos Viste que manejo bien, ¿no? Sí Es bueno para construir ¿Quién? Sí Yo Y más o menos Sí, sí, sí Yo construyo bastante bien ¿Vos? Yo Yo edito bastante rápido Yo también Bueno, tan rápido Pero si edito Más Claro Yo nunca me he comprado una skin ¿Vos nunca te compraste una skin? No ¿En serio? ¿En serio? Solo tengo las del Paz y ya ¿En serio? Sí Ah Man Qué malo eso Qué mal ahí, boludo Ojalá te pudiera dar una skin yo Y ojalá yo te esperara a ti ¿Qué? Y ojalá yo te esperara a un no sé Un no sé, dijo Man Le voy a regalar una skin, ¿eh? Le voy a regalar una skin Pues vámonos para No, no es Le voy a regalar Apenas salgamos le voy a regalar una skin El Dépico lo compro y regalado Regalado No tengo la tecla ¿Dónde está el de hablar? Ereti ¿Dónde está el de hablar? No me acuerdo dónde está, boludo Ereti No, ¿dónde está el de hablar? Chat, enter Push to talk acá ¿Con cuál era que hablaba yo? No me acuerdo Ah Ahí está, ¿me escucha? Ahí está, perdón, perdón Es que mi micrófono anda medio mal, a veces ¿Yo este pico, decís? Sí Sí, me lo regalaron, me lo regalaron Obvio Todo, todo Tengo un poco de skin yo O sea, no skin, sino mochilas y eso, ¿viste? Claro, yo también tengo Yo lo único que pasa es que he tenido es el 8 Que fue regalado Ah, ok Sí, a mí también me regalan todo Lo que pasa es que Yo no trabajo Entonces no tengo plata para comprar Usted tiene la voz bastante parecida a Chigua ¿Sí? ¿A Chigua? Sí ¿Por qué? O sea La voz Qué raro eso Nunca me dijeron eso Él es como argentino Uruguayo Él es argentino Yo soy uruguay A ver, y nombrame ¿A quiénes conoces Deretics? Todos los que conoces Los jugadores Nombramelos todos No, pero en persona no Digo así por nombre Así por internet Ah, Chigua Gref Ay, no No me acuerdo cómo es que llamó a otro Solo ellos dos, ¿te acordás? Sí, solo me acuerdo de ellos dos Pero yo he conocido otros Como otros tres Después está Después está Norwin Chileno El chileno, el chileno ese Norwin Después está Oscurlod No, ese no ¿No lo conocés, Oscurlod? No Después está A ver quién más está Los de España, ¿no? ¿Lo conocés? A Ryux Raik No, el de España Solo conozco Ah, ok, ok ¿Y qué otros youtubers mirás? Ah, los del escuadrón Salchichón Ah Sí, sí, sí Los conozco también ¿Quién te parece, Bobo? A otro ¿Eh? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo? No, no, no No, no Seguí diciendo a quién otros mirás, Bobo Me interesa saber ¿Qué? ¿Qué otros youtubers mirás? Me interesa saber Ah, Teonato A mi ser Steven Esos son youtubers colombianos Ah, claro, claro ¿Son buenos jugando? Sí Pero eso no juegamos por nadie Tenemos que estar acá Tenemos que estar acá Le dispare misil ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me voy a curar, man Porque si no estoy fucktada ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, cuidado, ¿eh? Uy, le di un tiro Le quité todo el escudo Ya, muerto Te voy a levantar Pero si nos tiran todo ¿Cómo que chigua? ¿Por qué me decís chigua? Es que no Es que me paré La hoja chigua ¡No! ¿Qué ha pasado? Dale, dale, rápido Que quedan 12 segundos Viene la zona Ahí si no, rápido Dale, 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 dale Hay que irnos Dale, chigua Vámonos, vámonos, vámonos Nadando, nadando Mejor, ¿eh? Nadando mejor No, nadando, no Porque se va nadando Porque creo que voy más rápido Nadando ¿No? Sí Mirame, mirame por dónde voy Uy Esto lo aprendí de chigua ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Allí? ¿Cómo? Tienes que ir saltando Me lo enseñó chigua esto Lo vi en su último video ¿Qué no tiene? Ah ¿Viste? Mirá lo rápido que vas ahí Mirá lo rápido que vas ahí Acá hay mini Yo tengo Yo tengo, yo tengo Toma Te tiré Te tiré una poción Te tiré una poción Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Es que dan ocho vivos Se puede ganar Ven, ven Yo me tomo eso aquí ¿Te vas a tomar la poción? Sí Win Hay gente ¿Te dispararon? No me lo creo No me jodas No me la contes así ¿Cuántos materiales tenés? No, tengo bastante Tengo un mazo ¡Oh! ¡Ainbot! ¡Ainbot! Pero tú eres buenísimo ¿Cómo que buenísimo? Ven, dame ¿Qué pasó? Necesito materiales ¿Materiales? Acá, mirá Acá tenés Vení, vení Acá tenés Pero solo madera O lo que me quieras dar No sé Pero me estoy echando Pero acá, acá, ahí Mirá, mirá Yo estoy juntando Acá, ahí Junta, junta, junta Farmeá, farmeá Hay que farmear Si no, ¿cómo conseguimos más? ¿Hay alguna otra forma de conseguir? ¿Me está escuchando? Sí Uy, hay gente al frente No ¡No! ¡Oh, Dios mío! Estoy f***ed Ahora sí ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! El otro está aquí Está tocado ¡Bien, buenísimo! ¿Viste? Ahí jugamos bien en equipo ¿Viste? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? A ver, lo acá Tenía Allá cohetada No tiene fogata Ojalá, ojalá Ojalá tuviera fogata Ojalá ¡Eh, eh! ¡Comete esto! ¡Vení, vení, vení! ¡Mirá esto! ¡No sabía! ¡Comete, comete ese pescado! ¡Cometelo, coméntelo! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Viste? ¿Viste toda la vida que te subió? ¡Uh, esto es un asco! ¡Eh, hay gente enfrente! ¡Hay gente enfrente, boludo! A este de acá hay que irle, ¿eh? ¡No! ¡Ah! 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 Hay gente enfrente En la parte En la parte En la parte ¡Oh! ¡No lo van a tumbar! En la parte de abajo ¿Diste gente? Pero ¿cómo? Amo Otro muerto ¿Dónde están? Acá, está acá arriba Conmigo, conmigo Cuidado, eh Cuidado ¿Pero cuántos quedan? Ese solo queda Ese solo Creo Pero si quedan cuatro No, no, no Contándole a nosotros dos Ya está Queda uno solo Queda uno solo, eh Ahí, sí ¿Dónde está, chigua? Vea ¿Dónde está, C? ¡Bajó, bajó! Se le escucha la moto Pero usted construye bien Se construye mal ¿Volver a la isla? ¿Te gustó jugar? Volver a la isla Obvio Volver a la isla, dice Gracias